Ahora sí, señores, ahora sí, vamos a desenmascarar a Marcelo Larín. Como hemos visto, Marcelo Larín está tirando videos críticos al gobierno actual. Muchos opositores dicen, ay, Larín ya abrió los ojos, Larín ya es de los nuestros, y muchos opositores están siguiendo a esta persona. Ahora veamos qué dice. Yo creo que todos los salvadoreños deberían de votar por el presidente Bukele. La gente ve bien y yo creo que estamos mil veces mejor con Bukele que con lo que hubiéramos podido estar con ARENA y el FMLN. Muchas personas me dicen, vos criticás a Nayib, ¿qué querés? Que votemos por ARENA y el FMLN. Y a estas personas les digo, no. No, yo critico precisamente para que no volvamos a los tiempos de ARENA y del FMLN bajo otra bandera. Ajá. Y ahora miremos cómo Marcelo Larín ataca, ataca a los otros candidatos de ARENA y del FMLN. Veamos cómo los ataca. Yo no entiendo cómo hay personas que son del partido del FMLN y Coseún de ARENA y siguiendo a Marcelo Larín y vean cómo ataca a los otros candidatos. Y tenemos a un chino Flores. Tenemos a un señor que dice que es mejor andar con cumas y no con computadoras. Tenemos a otro que se traba para hablar cuando le hacen preguntas sencillas. Realmente Nayib lo tiene, tiene la calle toda pavimentada para ir y coronarse. Nayib es un candidato ilegal por la Constitución. Entonces cualquiera es mejor, cualquiera es mejor que Nayib Bukele. En ese caso, el candidato de ARENA, Joel, es mejor que Nayib Bukele. El candidato del FMLN, el chino Flores, es mejor que Nayib Bukele. El candidato de Nuestro Tiempo es mejor que Nayib Bukele. El candidato del FPS es mejor que Nayib Bukele. Cualquier candidato es mejor que Nayib Bukele porque todos son legales y él es ilegal. Y para terminar, amigos, abramos los ojos. Abramos esos ojitos. Miren, no cualquiera que venga diciendo, ay, que criticando al gobierno va a ser opositor. Abramos los ojos. No le entreguemos nuestra atención a cualquiera que venga diciendo que es opositor. No. Nosotros ya sabemos muy bien quiénes son los que han venido compartiendo contenido opositor. Que no le gusta uno, pues para eso está el otro. Que no le gusta cómo habla este opositor, pues hay muchos opositores de todas las líneas, con todos los estilos. Si a usted no le gusta cómo habla un opositor, pues hay muchos. Pero no le vengamos creyendo a cualquiera que diga que ahora ya es opositor. Vean lo que pasó con Marcelo Larín. Yo creo que todos los salvadoreños deberían de votar por el presidente Bukele.